Según personeros de la Dirección de Investigaciones de Aviación Civil, los resultados y causas de este accidente, por normas establecidas a nivel nacional e internacional, se tiene que esperar. Para investigar las causas de este nuevo accidente aéreo, arribaron a Macas funcionarios de la Junta de Investigaciones de la Dirección de Aviación Civil, quienes según señalan, elaborarán los informes con los que se aspira se despejen las inquietudes que existen sobre este hecho. Estamos cubriendo la fase de campo, que es la primera fase recogiendo evidencias. Mientras tanto, el piloto de la nave, que tras el percance salió ileso junto a cuatro de los ocupantes de la misma, recuerda los instantes de apremio que vivió mientras la avioneta descendía a tierra. Vimos las llamas, llamas atrás, encima, al frente, al costado, evacuamos por el lado del piloto. Sin embargo, este no es el primer caso que sucede con naves en aproximación o despegue desde el aeropuerto de esta ciudad. A este caso se agregan dos similares hechos que sucedieron hace poco tiempo, lo que preocupa a la ciudadanía. Por reglamentación, no solo nacional, sino internacional, esos son documentos reservados para la Junta Investigadora de Accidentes. Enmacas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.